...boxeo femenino en esta oportunidad, la presencia de Claudia López, la trelegüense, alguna vez campeona del mundo, para presenciar lo que iba a ser el combate entre Liz Crespo y Marisa Núñez, la que llegó desde Tandil en un combate durísimo, el que tuvo Liz ante su gente en el gimnasio municipal número 2 de la ciudad de Puerto Marín, que la acompañó de gran manera. Sin embargo, no arrancó de lo mejor Liz Crespo, que sufre aquí el golpe y termina besando la lona, la chica de Puerto Marín, que arrancó con dudas y que en el primer asalto le tocó conocer el suelo y de esta manera arrancar con el pie izquierdo, más allá de que no sintió el golpe como para quedar fuera de combate. A partir de ahí empezó una recuperación en una pelea trabadísima, dura, Marisa Núñez, recordemos, alguna vez campeona del mundo y que se ha enfrentado a prácticamente todas las que fueron campeonas. Sin embargo, Liz trabajó a lo largo de toda la noche, buscó los espacios con un gran público, como vemos que acompañó y finalmente se quedó con la victoria, a mi gusto un poco holgada, por lo que se vio, las tarjetas marcaron 77 a 74, 78 a 77 y 77 a 74. De manera unánime en las tarjetas, la victoria para Liz Crespo, que reitero, tal vez no fue su mejor noche, que arrancó con una caída y que tuvo que empezar a remarla a lo largo de la noche en su combate y ante su gente. Una victoria que ahora es posible le abra puertas importantes en el boxeo, teniendo en cuenta que ya le ganó una campeona del mundo y esto le puede abrir puertas interesantes a nivel boxístico para la chica de Puerto Mania. Al término del combate, hablamos con ella. La verdad que sí, como dije, una batallera, Marisa Núñez, y bueno, la rival fue de acuerdo con las circunstancias. ¿Sabías que te encontrabas con un rival de este calibre? ¿Esperabas? Sí, sabía. Yo la vengo siguiendo, de chiquita, imagínate, ella ya viene boxeando hace tiempo, ha peleado con todas las campeonas del mundo, le ha dado batalla, ha sido campeona del mundo, ha sido campeona de la Argentina, Latina, Sudamericana, así que tiene un gran currículo, tiene mucha más experiencia que yo. Bueno, yo sabía que trababa mucho, pero por eso mismo, trataba de tirar los uppercats por dentro, pero ella me metía mucho en la cabeza, o me rozaba el cabezazo, pero bueno, se logró trabajar y resolver el problema. ¿La caída obligó a cambiar el plan? ¿Se siguió con el plan como estaba estipulado? No, se siguió el plan porque ella seguía siempre con lo mismo, de venir y agarrar, venir y agarrar, y bueno, por el momento pegar esos boliados que tira ella. Después del trabajo que hicimos, había que dar batalla, y bueno, estaba preparada muy bien, si no, no hubiese seguido. Y hay que seguir mejorando el tema de cuando te agarran, que por ahí trato de tirar manos y a posicionarme bien en el piso, eso nada más. ¿Esta pelea te abría posibilidades a nivel mundial? ¿Qué hay de realidad con respecto a eso? Sí, como dije hace un rato, ella me da un paso más para seguir escalando, porque como digo, estoy quinta en el ranking mundial, anteriormente para pelear con Jennifer Hunt estaba primera en el ranking mundial, mundiales digo, no argentino, mundial. Y ahora estoy quinta, a mí me ayuda para seguir escalando más, y bueno, volver a tener la chance mundialista, que ya ahora con esta ganada ya estaremos recibiendo ofertas, y bueno, lo iré viendo con mi equipo.